Yo estoy grabando 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 Se dice de mí Se dice que Soy fiera Que camino a los más lejos Que soy juega Y que me muevo Con un aire Con padrón Que parezco legisado Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro O con Juan Hablando de mí Dos hombres están Critican si ya La línea perdí Se dicen si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Más si el vuelto No interesa ¿Por qué pierden la cabeza Ocupándose de mí? Yo sé que muchos Que desprecian Contra quiénes No sufrían Y se mueren Cuando piensan En mi amor Y más de uno Se derrita Si su pelo Y se te hace El hombro Resoplando Como un gol Así fea Soy Vámosle ¿Qué de eso? No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más dibujé Dejé de aquí Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupé Porque Modesta Siempre fui Que yo soy así Y ocultan De mí Ocultan Que yo Tengo Unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación Si soy fiel Así que en canto Tengo un cuti de muñeca Los que dicen Que soy chueca No me han visto En canizón Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican Si ya La línea perdí Se fijan Si voy Si vengo O si fui Se dicen Se dicen Ya Si el gusto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza Ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos Que desprecian contra Quieren que suspira Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Su suspiro Y se queda Si lo miro Rasoplando Si fea soy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Dejería bien Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más la fe alta Que Dios me dio Mucha mujer Me la invito Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así ¡Gracias!